Música Muy buenas tardes mis hermanos y hermanas Es un gozo estar aquí en la ciudad del paso Una ciudad que conozco muy bien Tuve el privilegio de trabajar en la conferencia de Texico por cuatro años y medio Como secretario ministerial y evangelista de la asociación Así que muchas veces me tocó venir al paso Quiero agradecerles por venir esta tarde Yo sé que la hora es un poco problemática El problema es que esta clase ancla es una clase que dura 24 horas en total Una semana Y la única forma en que podíamos hacerlo Era teniendo tres horas por día Para completar las 24 horas Así que les agradezco por venir Yo sé que después de la primera sesión Tendremos algunos más que salen del trabajo Y pueden llegar Y claro el fin de semana vamos a tener Más personas todavía Pero quiero agradecerles por venir Antes de tener una oración Quiero mencionarles algunas cosas En cuanto a lo que vamos a hacer durante esta semana En primer lugar vamos a empezar a tiempo A las cuatro y media en punto Porque estamos transmitiendo esto a través de nuestro canal De televisión por internet Zoom TV Y según entiendo se está transmitiendo también En un canal de televisión local Así que hay que empezar en el momento exacto En segundo lugar le van a sacar mucho más provecho a esta clase Si adquieren un ejemplar del manual Es un manual que tiene más de 520 páginas Que preparé especialmente para esta clase Esta clase la hicimos en inglés en el mes de marzo Y ahora la estamos haciendo en español La versión del manual en español Tiene más material que en inglés Así que para sacarle el mayor provecho Les recomiendo que adquieran un ejemplar del manual Ahí afuera hay una mesa A donde pueden adquirir el manual Les aseguro que la inversión va a valer la pena El precio regular del manual son 70 dólares Pero para los que hacen acto de presencia Tiene un descuento y les cuesta solamente 50 dólares Por el manual de 520 páginas Así que les recomiendo que consigan un ejemplar Va a ser muy beneficioso para cada uno de ustedes En cuanto al horario Lo que vamos a hacer es Cada presentación dura más o menos una hora Después de la hora vamos a tener 15 minutos de preguntas y respuestas Y luego otros 15 minutos de receso Para luego entonces comenzar la segunda sesión De una hora Después de la segunda sesión 15 minutos de preguntas y respuestas 15 minutos de receso Y luego lo mismo la tercera sesión Así que vamos a tener No vamos a tener 3 horas seguidas Vamos a tener oportunidad de hablar uno con el otro Y de aprovechar también el tiempo para relajarnos un poco En esta clase vamos a estar usando la Biblia y el espíritu de profecía Van a encontrar una armonía extraordinaria en la Sagrada Escritura Al estudiar el tema sobre los 7 sellos del libro de Apocalipsis Antes de comenzar la sesión primera Queremos pedir la bendición de Dios Así que les invito a inclinar sus rostros reverentemente Y vamos a orar al Señor Padre Celestial gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí esta tarde Es una hora difícil porque muchas personas están en el trabajo Vendrán al segundo periodo o al tercer periodo Pero te doy gracias por los que han venido para estudiar tu palabra Pedimos Señor que nos des mentes claras y corazones abiertos Para recibir tu mensaje Bendice en forma especial esta clase No solo hoy sino a través de toda la semana Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador Amén Quiero mencionar, recalcar Que el precio especial del manual es solo para los que vienen a las clases Los que están viendo a través del internet A través de nuestro canal de televisión Zoom TV Pueden adquirir el manual Pero el manual costará el precio regular Decidimos dar un descuento a las personas Que vienen, que hacen el sacrificio de venir Para estar aquí en la clase Ahora voy a mencionar lo que vamos a cubrir En esta clase específicamente El manual se divide en varias secciones Lo primero que vamos a estudiar son principios de cómo estudiar las profecías Que es fundamental para entender los siete sellos Luego vamos a estudiar Apocalipsis 4 y 5 Que es la visión introductoria a los siete sellos Que se encuentran en el capítulo 6 de Apocalipsis Luego vamos a hablar de quienes son los 24 ancianos Vamos a dedicar 6 lecciones Para hablar de la identidad de los 24 ancianos Que es algo muy importante Luego entonces vamos a estudiar los sellos uno por uno Son siete sellos Los vamos a estudiar uno por uno Y vamos a encontrar que los sellos cubren Desde los tiempos apostólicos Hasta después de los mil años de Apocalipsis el capítulo 20 Es decir los sellos cubren un largo periodo de tiempo Desde los tiempos en que los apóstoles estuvieron aquí Continuando a través de la historia de la iglesia cristiana Concluyendo finalmente después del milenio Cuando finalmente se va a abrir el rollo que tiene siete sellos Así que vamos a estudiar un gran segmento histórico Desde los tiempos apostólicos Hasta que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva Ahora quiero mencionarles también Que para cada capítulo Que vamos a estudiar del manual Hay también algunos materiales adicionales Yo les he llamado estudio adicional No vamos a estudiar esas lecciones Son material de apoyo A lo que estamos estudiando en ese momento en particular Para algunos de los capítulos Hay hasta seis y siete estudios adicionales Para ampliar lo que estudiamos aquí Porque obviamente en 24 horas es imposible Cubrir 526 páginas de material No es posible Pero si tienen el manual Pueden leer todos los materiales adicionales Para ampliar su conocimiento Sobre los siete sellos Así que vamos a comenzar nuestro estudio En esta tarde Hablando un poco sobre Diferentes conceptos que tienen las iglesias Sobre los siete sellos Básicamente hay tres conceptos En cuanto al cumplimiento de los siete sellos En primer lugar Están aquellos que se llaman Preteristas Estas personas que son preteristas Pertenecen a las grandes iglesias De la reforma protestante Como por ejemplo Los luteranos Los presbiterianos Los metodistas Etcétera Estas iglesias Cuando interpretan las profecías Son primordialmente preteristas ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente quiere decir Que estas iglesias creen Que los siete sellos Ya se cumplieron en su totalidad Se cumplieron Con los primeros siglos De la historia de la iglesia cristiana Con El pueblo judío Y con los emperadores romanos Es decir Los preteristas creen Que los siete sellos Se cumplieron en el lejano pasado Ahora ¿Qué significa eso para nosotros? Sencillamente significa Que Si todos los sellos Ya se cumplieron Entonces ¿Para qué estudiar Los siete sellos? ¿Qué relevancia? ¿Qué importancia Pueden tener para nosotros? Si ya se cumplieron Bueno Supongo que Sería bueno Estudiarlos como Un documento histórico De algo que sucedió Así que los preteristas Básicamente Creen que todo ya se cumplió En los siete sellos Y que Ya no tiene Nada más Que ver los siete sellos Con eventos futuros Por el otro lado Están Los futuristas Los futuristas Son personas Como por ejemplo Los pentecostales Los evangélicos Ellos enseñan Que Los siete sellos No se han cumplido todavía Es decir No se ha cumplido Nada de los siete sellos Dicen que En cierto momento Va a ocurrir El rapto De la iglesia Posiblemente Han oído hablar De eso Que en determinado momento Nadie sabe cuándo Cristo se va a llevar A la iglesia Al cielo Y los judíos Se van a quedar Se van a quedar Acá Ellos dicen Que los siete sellos Comienzan a cumplirse Cuando la iglesia Es raptada Al cielo Es decir Los siete sellos Ninguno de los sellos Se ha cumplido todavía Todos están En el futuro Después que la iglesia Se fue al cielo Ahora Si los siete sellos Se aplican A un tiempo Después que la iglesia Se fue al cielo Para que entonces Estudiar los siete sellos Si vamos a estar En el cielo De que vale conocer Que quieren decir Los siete sellos Es decir Al proyectar A los siete sellos Al futuro Están diciendo Que los siete sellos Para ahora No tienen ninguna Importancia O relevancia Para nosotros Es decir Los preteristas Dicen Todo se cumplió En el pasado Los futuristas Dicen que Todo se cumplirá En el futuro Esto significa Que para los preteristas Los siete sellos No tienen Ninguna relevancia Actual Y para los futuristas Tampoco Porque después Que la iglesia Va a estar En el cielo La iglesia Dentista Tiene un método Distinto De interpretar Las profecías Se conoce Como el método Histórico De estudiar Las profecías Básicamente Este método Se usa Para las grandes Profecías Secuenciales De la Biblia Que quiero decir Por profecías Secuenciales Lo que quiero decir Es que hay ciertas Profecías En la Biblia Que tienen Una línea O una cadena De razonamiento Un ejemplo Daniel El capítulo 2 Daniel El capítulo 2 Allí vemos Una gigantesca Imagen Cabeza de oro Pecho y brazos De plata Vientre de bronce Pierna de hierro Pies de hierro Mezclado con barro Viene una piedra Grande Golpea los pies De la imagen Desmenuza Toda la imagen Y la piedra Se convierte En un gigantesco monte Ahora ¿Qué significa Ese sueño? Daniel Lo explicó La cabeza de oro Es el reino Que imperaba Cuando vivió Daniel Es decir Que la serie Comienza En los días Cuando escribió El profeta Con Babilonia Luego El pecho Y los brazos De plata Medo Persia Luego El vientre de bronce Grecia Luego Las piernas de hierro El imperio romano Los diez dedos Los pies Hierro y barro La división Del imperio romano La roca La segunda venida De Cristo Y la montaña El reino eterno De Jesús Eso es el método Histórico Sabemos a donde Comienza la secuencia A donde termina La secuencia Y todos los eventos Que se encuentran Entre el comienzo Y la terminación Así debemos Estudiar los siete sellos Los siete sellos Empiezan a cumplirse En los días Cuando vivió Juan Quien escribió El libro De Apocalipsis Los siete sellos Relatan eventos Que ocurrieron En la historia De la iglesia En diferentes etapas Culminando Con la segunda Venida de Jesús Y el establecimiento Del reino Eterno De Cristo Es el método Histórico Ahora yo pregunto Cuando estudiamos Los sellos Desde esa perspectiva Los sellos Tienen relevancia E importancia Para nosotros hoy Si Les voy a demostrar En la clase Que ahora estamos viviendo En la segunda parte Del sexto sello Lo van a ver En el manual Es fascinante Lo que vamos a estudiar Estamos viviendo En la segunda parte Del sexto sello Lo cual significa Que solamente Falta un sello Y lo que queda Del sexto sello Para culminar La serie De los siete sellos Pero nosotros Podemos mirar La historia Y podemos ver La secuencia Del cumplimiento De los sellos Podemos ver La era apostólica Cuando fue perseguida La iglesia Cuando entró La apostasía En la iglesia Cuanto tiempo Duró la apostasía Luego entonces Los mártires Que fueron muertos Claman a Dios Para que Dios Les haga justicia Luego señales En el sol La luna Y las estrellas Etcétera Todo en secuencia Histórica Así que El método Histórico Es el método Que debemos usar Cuando estudiamos Los siete sellos Los siete sellos No son totalmente Pasados No son totalmente Futuros Los siete sellos Están en proceso De cumplirse Ya se cumplieron Los primeros seis sellos Hasta la primera parte Del sexto sello Estamos En otras palabras Entre la primera parte Del sexto sello Y la segunda parte Y finalmente El séptimo sello Esto lo vamos a estudiar En detalle Ahora Hay ciertos principios Que nosotros Necesitamos aplicar Cuando estudiamos Las profecías De la Biblia Particularmente Las profecías En cadena O las profecías Secuenciales En primer lugar Las profecías Nos hablan En símbolos Es decir El lenguaje El lenguaje Profético No se toma Literalmente No existen Por ejemplo Leones Con alas de águila No existen Leopardos Con cuatro cabezas Y cuatro alas No existe Un oso Más alto En un lado Que en otro No existe Un dragón Bermejo Con diez Cuernos Y con un cuerno Pequeño Que sale Entre los diez Eso no existe En la vida real Es lenguaje Simbólico Y nosotros Tenemos que Descifrar El lenguaje Simbólico Tenemos que ver Qué significa Más allá De lo literal El lenguaje Simbólico Por ejemplo La Biblia Habla De una Ramera Que se sienta Sobre muchas Aguas ¿Cómo sabemos Qué representa Una ramera Que se sienta Sobre muchas Aguas? Pues a veces El mismo lugar A donde se encuentra El símbolo Explica lo que Significa el símbolo El símbolo De la ramera Sentada sobre las Aguas Está en Apocalipsis Diecisiete ¿Qué representa Una mujer En las profecías? Ustedes saben Representa Una iglesia Y si es una Iglesia Que se ha Prostituido Se presenta Como una Ramera Es decir La ramera Que se sienta Sobre muchas Aguas Es una iglesia Apóstata Una iglesia Que se ha Prostituido ¿Qué representan Las aguas Sobre las cuales Se sienta La ramera? El mismo Capítulo Diecisiete Lo explica Dice que Representa Muchedumbres Naciones Lenguas Y pueblos A veces El pasaje Explica lo que Significa el símbolo Pero a veces No Ahora ¿Qué hacemos Cuando conseguimos Un símbolo Y el contexto No explica Lo que significa El símbolo? Vamos a otras Partes de la Biblia A donde se usa El símbolo Para ver Qué significa El símbolo Es decir Si el contexto En sí No explica Lo que es el símbolo Vamos a otras Partes de la Biblia Que usan El mismo símbolo A donde Sí se da La explicación Así que En los siete sellos Se está usando El lenguaje Simbólico No es lenguaje Literal Otro principio Que necesitamos Aplicar Es el siguiente El libro De Apocalipsis No está escrito En orden cronológico Es decir No podemos decir Yo quiero saber Qué es lo que ha pasado Y qué está pasando Y qué va a ocurrir Entonces yo voy a empezar En Apocalipsis 1 1 Y entonces yo voy a leer Todo el libro Y el libro Me va a dar Toda la secuencia De los eventos A través de la historia No funciona así Porque el libro De Apocalipsis Funciona En ciclos repetitivos Como en Daniel En Daniel 2 Tiene la imagen Con cuatro metales Daniel 7 Explica de nuevo Lo mismo Con cuatro bestias Daniel 8 y 9 Repite nuevamente El mismo material Y Daniel 11 y 12 Repite otra vez El mismo material Y cada vez Se añaden más detalles Es decir Cuando leemos El libro de Apocalipsis No podemos pensar Que todo está En orden cronológico No Porque funciona En ciclos Ciclos repetitivos Donde lo que se Repite una vez Se vuelve a repetir Más adelante En el libro otra vez Y se vuelve a repetir Más adelante En el libro otra vez No tenemos tiempo De ampliar este punto Pero quiero nada más Que recuerden Que el libro de Apocalipsis No está en orden cronológico Funciona en ciclos Repetitivos Otro punto Que necesitamos Tomar en cuenta Es que es vital Prestar atención A los versículos Introductorios Del libro de Apocalipsis Que quiero decir Por versículos Introductorios El libro de Apocalipsis Se compone De varias secciones En primer lugar Tenemos las siete iglesias Apocalipsis 1 al 3 En segundo lugar Tenemos los siete sellos Que son Apocalipsis El capítulo 4 Hasta el capítulo 8 Y el versículo 1 Luego tenemos Las siete trompetas Las siete trompetas Lo tenemos en el capítulo 8 Y el versículo 2 Hasta el final Del capítulo 11 Lo que dicen las iglesias Y los sellos Y las trompetas Cubre el mismo material Histórico Es decir Es una descripción De la historia De la iglesia Desde tres perspectivas Distintas Las iglesias Los sellos Y las trompetas Todos empiezan En la época apostólica Y terminan Cuando Cristo Establece su reino eterno Cada serie Repite Con detalles Adicionales Lo que tiene La serie Anterior Ahora El versículo Introductorio De cada serie Nos proporciona El punto de comienzo Y el punto de terminación De Toda la serie Vamos a anotar Un par de ejemplos De esto Vayan conmigo Apocalipsis El capítulo 3 Si tienen sus Biblias Apocalipsis El capítulo 3 Y vamos a leer El versículo 21 Apocalipsis 3 21 Este versículo Concluye Las siete iglesias E introduce Los siete sellos Es decir El versículo Introductorio Resume La serie Anterior E introduce La siguiente serie Apocalipsis 3 21 El Señor Jesucristo Habla y dice Al que venciere Yo le daré Que se siente Conmigo En mi trono Así como Yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Ahora Quiero que noten Que ese versículo Tiene dos puntos De tiempo Jesús dice El que venza Yo le voy a dar Para que se siente Conmigo En mi trono Así como Yo vencí Y me senté Con mi padre En su trono Dos puntos De tiempo El primer Punto de tiempo Es cuando Jesús Se sentó Con su padre En el trono El segundo Punto de tiempo Es cuando Nosotros Nos sentaremos Con él En su trono Están conmigo O no están Conmigo Es decir El versículo 21 Capítulo 3 Nos da Dos puntos De tiempo El punto De comienzo Y el punto De terminación De la siguiente serie Ahora escuchen bien El momento En que Cristo Se sienta Con su padre En su trono Y el momento Cuando finalmente Nosotros Nos sentaremos Con él En su trono Todo lo que ocurre Entre esos dos puntos De tiempo Son los siete sellos Es decir Que este versículo Nos da Cuando comienzan Los siete sellos Y cuando terminan Los siete sellos ¿Me están entendiendo Lo que estoy diciendo? Lo repito de nuevo Cuando Cristo Se sienta Con su padre En su trono Comienzan Los siete sellos Se cumplen A través de la historia Cuando nosotros Nos sentamos Con Jesús En el trono Concluye La serie De los siete sellos Es decir Apocalipsis 3.21 Nos da El punto Cuando comienzan Los sellos Y el punto Cuando van a terminar Los sellos Me hago claro Déjenme darles Otro ejemplo El ejemplo De las trompetas Apocalipsis El capítulo 8 Apocalipsis El capítulo 8 Y el versículo 2 Hasta el versículo 5 Apocalipsis El capítulo 8 Y el versículo 2 En adelante Y vi Los siete ángeles Que estaban Delante de Dios Y les fueron Dadas siete trompetas Y otro ángel Vino y se paró Delante del altar Teniendo Un incensario De oro Y le fue dado Mucho incienso Para que lo añadiese A las oraciones De todos los santos Sobre el altar De oro Que estaba Delante del trono Es decir En el santuario Celestial Está Cristo El sumo sacerdote Y está presentando Que cosa El incienso Con las oraciones De los santos El incienso Representa Los méritos De la sangre De Cristo Nuestras oraciones Cuando oramos A Jesús Jesús las purifica Con el incienso De sus méritos Y presenta Nuestras oraciones Ante el Padre Pero ahora quiero Que noten Que la escena Cambia El versículo 4 Y el humo Del incienso Subió de la mano Del ángel Delante de Dios Con las oraciones De los santos Y ahora pasa Algo interesante Y el ángel Tomó el incensario Y lo llenó Del fuego Del altar Y que hizo Oh Lo echó En la tierra Y fueron hechos Truenos Y voces Y relámpagos Y terremotos Yo pregunto Mientras que el incensario Está en la mano Del sumo sacerdote Recibe Jesús Las oraciones De su pueblo Para presentarlas Ante el Padre Si o no Está intercediendo Jesús Si Pero que va a pasar Cuando el incensario Ya no está en su mano Sino que tira El incienso Al suelo Significa que La intercesión Que cosa Termina Es decir Los versículos Introductorios De las trompetas Nos dan el punto De comienzo De las trompetas Y el punto De terminación De las trompetas Y las trompetas Son todos los eventos Entre el comienzo Y la terminación ¿Me estoy haciendo claro? Déjenme darles Un tercer ejemplo Apocalipsis El capítulo 11 Esta es la conclusión De la serie De las trompetas Apocalipsis El capítulo 11 Y el versículo 15 En adelante Dice Y el séptimo ángel Tocó la trompeta Y fueron hechas Grandes voces En el cielo Que decían Los reinos Del mundo Han venido a ser Los reinos De nuestro Señor Y de su Cristo Y reinará Para siempre Jamás ¿Qué punto De tiempo es ese Cuando Cristo Va a reinar Para siempre Jamás? Al final Si o no Cuando terminen Las siete trompetas Eso es lo que va a pasar La séptima trompeta Es cuando Cristo Toma Los reinos De todo el mundo Ahora Versículo 17 16 Y los 24 ancianos Que estaban Sentados Delante de Dios En sus sillas Se postaron Sobre sus rostros Y adoraron a Dios Diciendo Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso Que eres Y que eras Y que has de venir Porque has tomado Tu grande potencia Y has reinado Así que la séptima trompeta Nos lleva Lleva al momento De la terminación Del tiempo de gracia Al final de la historia Cuando Cristo Tome Posesión Del reino Es decir Que las siete trompetas Empiezan Con Jesús Intercediendo Recibiendo las oraciones De su pueblo Presentándolas al Padre Luego A través de la historia De la iglesia cristiana Se van cumpliendo Las trompetas En secuencia Terminando con el momento Cuando Cristo Toma Posesión Del reino Pero ahora Quiero que noten El versículo 18 Versículo 18 Comienza Una nueva secuencia En realidad El versículo 18 Del capítulo 11 Nos resume Todo el resto Del libro Es decir El versículo 18 Resume Las grandes etapas De todo el resto Del libro de Apocalipsis De Apocalipsis 12 Hasta el capítulo 22 Vamos a mirar eso Vamos a Apocalipsis El capítulo 11 Y el versículo 18 Y quiero que noten Aquí Que hay cinco momentos De tiempo En estos versículos En este versículo Particularmente Dice en el versículo 18 Y se han airado Las naciones Punto número uno Y tu ira Es venida Punto número dos Y el tiempo De los muertos Para que sean juzgados Número tres Y que más Para que des El galardón A tus siervos Los profetas Y a los santos Y a los que temen Tu nombre Número cuatro Y luego dice ¿Para qué? Para que destruyas Los que destruyen La tierra ¿Lo captaron? Cinco eventos Esos cinco eventos Son secuenciales Es decir Esos cinco eventos Son eventos Que no ocurren Después que se toca La séptima trompeta Lo que sucede Es que ahora El escritor De Apocalipsis Regresa otra vez En la historia A algo que sucedió Antes de sonar La séptima trompeta Para resumir Todo el resto Del libro De Apocalipsis Ahora Permítanme leerles Una cita Muy interesante Que encontramos En el libro Primeros escritos Página 36 Primeros escritos Página 36 Dice allí Entonces vi que Jesús No dejaría El lugar santísimo ¿Cuándo deja Jesús El lugar santísimo? Cuando termina Su obra intercesora ¿Verdad? Cuando ya no tenga El incensario Para recibir Las oraciones De su pueblo Dice vi que Jesús No dejaría El lugar santísimo Antes que estuviesen Decididos Todos los casos Ya para salvación Ya para destrucción Y que la ira De Dios No podía manifestarse Mientras Jesús No hubiese concluido Su obra En el lugar santísimo Y dejado Sus vestiduras Sacerdotales Para revestirse De su ropaje De venganza Entonces Jesús Saldrá De entre el Padre Y los hombres Y Dios Ya no callará Sino que derramará Su ira Sobre los que Rechazaron Su verdad Va a llegar Un momento En que Jesús Va a dejar De interceder ¿Sí o no? ¿Cómo no? ¿Se va a cambiar Sus vestiduras? Sí ¿Qué vestiduras Tiene Jesús Ahora? Sus vestiduras Sacerdotales Como sumo sacerdote Está intercediendo Por nosotros Está recibiendo Nuestras oraciones Sí Es la primera parte De la introducción A las trompetas Está recibiendo Las oraciones Y está mezclándolas ¿Con qué cosa? Está mezclándolas Con el incienso De sus méritos Pero va a llegar Un momento En que Jesús Se va a quitar Sus vestiduras Como sumo sacerdote Sí Porque cuando Jesús Regrese No viene vestido Como sumo sacerdote En Apocalipsis 19 Dice que viene Vestido como Rey de reyes Y señor de señores Lo cual significa Que tiene que haberse Cambiado antes De regresar Ahora escuchen Lo que sigue Diciendo esta cita Vi Dice La sierva del señor Vi Que la ira De las naciones Que el primer punto Que vimos Versículo Vi Dice Y se han Airado ¿Qué cosa? Las naciones Dice el versículo Ahí está comentando Este versículo Dice Vi que la ira De las naciones La ira De Dios Que es el segundo Punto aquí Dice Y tu ira Es venida Y el tiempo De juzgar A los muertos Que es el punto Número 3 ¿Verdad que sí? Que leímos En el versículo Eran cosas Separadas Y distintas Es decir El airar De las naciones La ira De Dios Y el tiempo Para juzgar A los muertos Son eventos ¿Qué? Son Eventos Separados Y distintos Que se seguían Una a la otra Es decir Los cinco puntos Son secuenciales Ahora sigue Escribiendo También vi Que Miguel No se había Levantado aún Y que el tiempo De angustia Cual no lo hubo Nunca No había Comenzado todavía Luego escribe Las naciones Se están Airando ahora Así que ¿Cuándo se cumple Esa primera frase? Donde dice Las naciones Se airaron ¿Cuándo se cumple Eso? Ahora mismo Nuevamente dice Las naciones Se están Airando Ahora Cuando yo miro Lo que está pasando En el mundo Por ejemplo Lo que pasó Aquí en el paso Hace Un par de semanas Cosa terrible Cuando uno ve La televisión La televisión Dice bueno El problema Son Son Las armas Otro dice El problema Es Es que las personas Padecen De enfermedad mental Otro dice Bueno El problema Es Que no se hace Un background check Y se ofrecen Toda clase De explicaciones De por qué Pasan cosas así Pero yo no he visto Ni un solo Comentario En la televisión Donde dicen Cuál es el verdadero Problema Y es que Dios Está retirando Su espíritu Del planeta Porque los seres Humanos No quieren a Dios Así que Dios Está retirando Su espíritu De la tierra Esa es la verdadera Razón por la cual Estamos viendo Las cosas Que están pasando En este mundo Y las cosas Van a ir De mal en peor Las cosas No van a mejorar Mire los políticos No pueden resolver Los problemas De la criminalidad No pueden resolver El problema Del cambio climático No pueden resolver El problema De la ira Entre naciones Y entre religiones Los políticos Están buscando Cómo resolver Eso No pueden El único Que puede resolver Los problemas De este mundo Es el Señor Así que la verdadera Razón es que Las naciones Están airando Ahora Escuchen lo que Voy a decir Voy a terminar La cita Y entonces Les voy a mostrar La secuencia De la cual Habla esta escritora Dice Las naciones Están airando Ahora Pero cuando Nuestro sumo Sacerdote Termine su obra En el santuario Se levantará Se pondrá Las vestiduras De venganza Y entonces Se derramarán Las siete Postreras Plagas Ahora Recuerda Los cinco eventos Vamos a repasar Los cinco eventos Se han airado Las naciones Y luego dice Tu ira es venida Es decir La ira de Dios Y el tiempo De los muertos Para que sean Juzgados Y para que des El galardón A tus siervos Los profetas Y a los santos Y a los que temen Tu nombre Y a los pequeñitos Y grandes Y para que Destruyas A los que Destruyen La tierra Ese versículo Resume Todo el resto Del libro Les explico Como Si ustedes Leen Los capítulos 12 13 Y 14 De apocalipsis Van a encontrar Allí Que Hay un dragón Bermejo Una bestia Que se levanta Del mar Y una bestia Que se levanta De la tierra Para perseguir Al pueblo De Dios Esa es la ira De las naciones Es decir Que Esa frase Se han airado Las naciones En realidad Resume Los capítulos 12 13 Y 14 La ira De El dragón La bestia Y el falso profeta Contra El pueblo De Dios Específicamente Luego dice Tu ira Es venida Eso resume Los capítulos 15 Hasta el capítulo 18 Y ustedes dicen Cómo es eso Si ustedes leen El capítulo 15 Van a ver Allí Que Que Llega un momento En que El santuario A donde Está oficiando El sumo sacerdote Cristo Jesús Mezclando Los méritos De su sangre Con las oraciones De los santos Llega un momento En que ya Nadie puede Entrar A través De Jesús Al santuario Pueden leerlo En Apocalipsis 15 5 al 8 Ahí dice Que el templo Celestial Se llenó De humo Y nadie Podía Entrar allí Hasta que Hasta que se Terminaron De derramar Las siete Posteras Plagas Apocalipsis 15 16 17 Y 18 Describen Las siete Por ser Por ser Las plagas Yo pregunto Esa es la ira De Dios Que se va A derramar Si En la segunda Frase La primera Frase En la ira Del dragón La bestia Y el falso Profeta Contra el pueblo De Dios Capítulo 12 13 Y 14 Capítulo 15 16 17 Y 18 Es La segunda Frase La ira De Dios En contra De los Que han Perseguido A su Pueblo Luego Viene la Tercera Frase El tiempo De juzgar A los Muertos La pregunta Clave Sería Cuáles Muertos Serán Los muertos Justos O serán Los muertos Impíos No puede Ser los muertos Injustos O no puede Ser los muertos Justos Y usted dice ¿Por qué no? Muy sencillo Porque los muertos Justos Fueron juzgados Antes Que se Cerrar La puerta De la Gracia En el Cielo El juicio Investigador Ocurre Antes Que se Cierre La puerta De la Gracia Así Que este Momento De juzgar A los Muertos No puede Referirse A juzgar A los Fieles De Dios Porque Fueron juzgados Antes Que Dios Derramara Su ira Sobre La Tierra Entonces ¿Quiénes Serían Estos Muertos Que hay Que juzgar Ahora? Tiene Que ser Los Impíos Yo Pregunto En qué Capítulo Del libro De Apocalipsis Se menciona El juicio De los Impíos Se Menciona En Apocalipsis El capítulo 20 No sé Si ustedes Lo han notado No Vamos a leerlo Apocalipsis El capítulo 20 Apocalipsis El capítulo 20 Y vamos a leer En el versículo Empezando En el versículo 11 Apocalipsis 20 Y el versículo 11 Dice Vi un gran Trono blanco Y al que estaba Sentado Sobre él De delante Del cual Huyó La tierra Y el cielo Y no fue Hallado El lugar De ellos Yo pregunto ¿Cuándo es Que según La Biblia Va A Huir La tierra Y el cielo Y no será Hallado Lugar Para la tierra Y el cielo ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo Jesús Que? Venga por Segunda vez Y usted dice ¿Cómo sabemos eso? Noten El capítulo 6 El capítulo 6 Regresemos Al capítulo 6 Y vamos a leer Los versículos 14 Hasta el versículo 17 Apocalipsis 6 14 Al 17 Y el cielo Se apartó Como un libro Que se ha envuelto Y todo monte Y las islas Fueron ¿Qué? Movida De sus lugares ¿Va a ser movida La tierra? ¿Sí o no? ¿Cómo no? Y los reyes De la tierra Y los príncipes Y los ricos Y los capitanes Y los fuertes Todo siervo Todo libre Se escondieron En las cuevas Y entre las peñas De los montes Y decían A los montes Y a las peñas Caed sobre nosotros Y escondednos De la cara De aquel Que está sentado Sobre el trono Y de la ira Del cordero Porque el gran día De su ira Es venido Y quien podrá Estar firme ¿A qué evento Apuntan estos versículos? A la segunda Venía Jesús Ahora vamos Otra vez Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 11 Otra vez Vi un gran Trono blanco Yo pregunto Apocalipsis 6 Dice que Jesús Viene sentado En un trono blanco Si lo acabamos De leer Y vi un gran Trono blanco Y al que estaba Sentado sobre él De delante Del cual Huyó la tierra Y el cielo Y no fue hallado En lugar de ellos Se desvaneció El cielo Las islas Y los montes Fueron tragadas Por el mar Lo leímos Y ahora ¿Qué sucede? Versículo 12 Y vi los muertos Grandes y pequeños Que estaban Delante de Dios ¿Quiénes son Estos muertos Que estaban Delante de Dios Que van a ser Juzgados ahora Los justos? No, no, no Cuando Cristo venga Ya los justos Han sido juzgados Vi los muertos Grandes y pequeños Que estaban Delante de Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es El de la vida Fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras Así que el tercer Evento Es el juicio De quienes Va a comenzar El juicio De los impíos Yo pregunto ¿Cuándo es que van a ser Juzgados los impíos? ¿Quiénes van a juzgar A los impíos? Ah, 1 Corintios 6 1 al 3 Dice que nosotros Vamos a juzgar A los ángeles Satanás y sus ángeles Y los santos Juzgarán al qué Al mundo En otras palabras Este juicio Que se menciona aquí Es el juicio Que ocurre Cuando comienzan Los mil años Y transcurre A través de los mil años Yo pregunto ¿Qué va a pasar Con los fieles De Dios Al mismo tiempo Que empieza El juicio De los impíos ¿Qué va a suceder Con los fieles De Dios? ¿Van a recibir Qué cosa? Su recompensa Jesús dijo He aquí Yo vengo presto Y mi galardón Conmigo Para dar a cada uno Según fuere su obra Y el cuarto evento De Apocalipsis 11 18 Es que Recompensar A los fieles Y luego Viene el último punto Del versículo 18 Que estamos estudiando Dice Para destruir A los que destruyen A la tierra ¿Cuándo es que ¿Cuándo es que Los impíos Van a ser destruidos? Los que destruyen La tierra ¿Cuándo terminan ¿Qué? Cuando terminan Los mil años Y descienda Fuego del cielo Para consumir A los impíos ¿Se dieron cuenta? ¿Están captando Este punto? El versículo 18 De Apocalipsis 11 Nos da En resumen El contenido Del resto del libro Cuando dice Se airaron Las naciones Quiere decir Que el dragón Que representa Satanás Obrando a través De los poderes Civiles De la tierra La bestia Que representa El poder papal Que se le sanará La herida Y el falso profeta Que representa A los Estados Unidos Cuando apostate Contra Dios Van a dar Un decreto De muerte En contra Del pueblo De Dios Van a prohibir Comprar Y vender A los que no Hagan lo que ellos Dicen Yo pregunto ¿Se van a airar Las naciones Contra el pueblo De Dios? ¿Cómo no? ¿Estamos viendo El comienzo De esa ira Hoy en día? ¿Cómo no? Pero va A aumentar Hasta el punto De que se darán Leyes En contra De los fieles De Dios Esa es la primera frase Se airaron Las naciones Pero luego Se va a cerrar La puerta De la gracia Y que va a ser Dios Llegó el momento De la ira De Dios Que es Apocalipsis El capítulo 15, 16, 17 y 18 Todo eso relata Las siete posteriores Plagas Que es cuando Dios Derrama su ira Y luego entonces Dice Que llega el momento De juzgar A los muertos ¿Cuáles muertos? No los justos Los muertos Que Que en realidad No aceptaron a Jesús Y que no recibieron La recompensa De la vida eterna Cuando Cristo vino Y cuando ocurre Ese evento Del juicio De los impíos Durante el periodo De los mil años Así que Ira de las naciones La ira de Dios Las siete posteras Plagas Luego entonces Viene el momento En que los impíos Serán juzgados Durante los mil años Que recibirá El pueblo de Dios Al mismo tiempo Que va a comenzar El juicio De los impíos El pueblo de Dios Recibe su que Recibe su galardón Y entonces Después de los mil años Dios va a destruir A los que destruyen La tierra Es decir Este solo versículo Nos resume El resto del libro Por eso les digo No podemos pensar Que Apocalipsis Está en orden Cronológico Y podemos decir Ah yo voy a Yo quiero saber Que ha pasado Y que está pasando Y que va a ocurrir Voy a empezar En el capítulo 1 Y el versículo 1 Y voy a leer Hasta el capítulo 22 Y voy a saber En orden cronológico Todo lo que está sucediendo Y todo lo que sucedió Y lo que va a suceder No es así El libro de Apocalipsis Un libro muy complejo Por eso la Biblia dice Que tenemos que tener Sabiduría Para entender el libro Tenemos que orar A Dios Para que nos dé sabiduría Para que podamos entender El libro Y en esta serie Sobre los siete sellos Yo estoy seguro Que nos vamos a maravillar Hermanos y hermanas Al ver Cómo Dios reveló Simbólicamente Toda la historia De la iglesia Desde los tiempos apostólicos Hasta después De los mil años Cuando finalmente Después que se rompe El séptimo sello Ahora se va a abrir El libro Que tiene los siete sellos Muchas veces Hablamos de los sellos Pero los sellos Eran Lo que se ponían En el pergamino Para sellar El pergamino Para que nadie Lo pudiera leer Era necesario Romper cada sello En secuencia Que son los eventos Históricos De la historia De la iglesia Y entonces Se rompe El último sello Silencio en el cielo Por más o menos Media hora Y entonces Viene el juicio Durante el milenio Y después de los mil años Vamos a encontrar Que Dios va a abrir El rollo Para revelar El contenido Del rollo Hermanos y hermanas Lo que vamos a estudiar Es algo excepcional Y quiero recalcar Nuevamente Para aquellos que Corrieron Para llegar a tiempo Pero yo sé que El tráfico Y el trabajo Y todo Lo dificulta Tengo un manual Y para los que Están viendo También a través Del canal De televisión Zoom TV Y creo que Un canal local También He escrito Un manual De más de 500 páginas Estudiando Solamente Los siete sellos Le van a sacar Muchísimo Más provecho A la clase Si consiguen El manual La intención No es vender Manuales La intención Es que tengan El manual Porque tiene Material Supremamente Valioso Si ustedes Tienen el manual Vienen En la clase Y siguen La secuencia Cuando terminemos La clase Los siete sellos Van a tener Un sentido Excepcional Y no solo eso Sino que van a tener Una metodología De estudiar Otras porciones De apocalipsis También Es decir Al estudiar Los siete sellos Ya aprendemos El método No solo De estudiar Los sellos Sino el método De estudiar También Todas las Otras Porciones Proféticas De la Biblia Ahora Quiero Tratar Un último Punto Y es Este Recientemente Muchos Están Interpretando Las siete Trompetas Voy a hablar Ahora de las Trompetas Un momento Para demostrarles El peligro Que tenemos De aplicar Principios Errados A ciertos Pasajes Del libro De apocalipsis Están Interpretando Las siete Trompetas Como si Las siete Trompetas Fueran Futuras Y otros Están Diciendo Que las siete Trompetas En realidad Cuatro De ellas Las primeras Cuatro Se cumplieron Con las Invasiones De las Tribus Bárbaras Al imperio Romano Y que La séptima Trompeta Es cuando Cristo Tome El reino Es decir Hay dos Escuelas De interpretación De las Trompetas Una Escuela Dice Que bueno Las trompetas Representan Todos los Eventos De la Historia De la Iglesia Desde los Tiempos Apostólicos Hasta que Cristo Tome El reino Y toman Como las Primeras Cuatro Trompetas Las Invasiones De las Tribus Bárbaras Hay otros Que son Futuristas En la Iglesia Adventista Que dicen Que las Siete Trompetas No se Han Cumplido Todavía Que Todas Las Siete Trompetas Están En el Futuro Ahora Cuál Es el Concepto Correcto Que debemos Seguir Quiero Decirles Que yo Creo Que las Siete Trompetas Son En realidad Una Delineación De los Eventos Proféticos Desde Los Tiempos Apostólicos Hasta El Final Del Tiempo Cuando Cristo Toma El Reino Es decir Debemos Aplicarle A las Trompetas El Método De Estudio Histórico O Historicista Debemos Aplicarle El Mismo Principio Que le Aplicamos A Daniel Dos Que le Aplicamos A Daniel Siete Que le Aplicamos A Daniel Ocho Y Nueve Que le Aplicamos A Daniel Once Que le Aplicamos A las Iglesias Que le Aplicamos A los Sellos Apocalipsis Doce Apocalipsis Trece Apocalipsis Diecisiete Todas Esas Profecías Las Interpretamos Como Eventos Secuenciales Entre Los Días Cuando Escribió El Profeta Y El Momento En El Futuro Cuando Cristo Establezca Su Reino Eterno Ahora Que quiere Decir Esto Quiere Decir Que las Siete Trompetas No Están En El Futuro Las Siete Trompetas Son Eventos Que Ocurren En La Historia De La Iglesia Desde Los Tiempos Apostólicos Cuando Vivió El Profeta Hasta Que Cristo Tome Posición Del Reino No Podemos Decir Las Siete Trompetas Son Futuras Pero Las Siete Iglesias La Historia De La Iglesia Los Siete Sellos La Historia De La Iglesia Daniel Capítulo Dos Empieza En Los Tiempos De Daniel Daniel Siete Empieza En El Tiempo De Daniel Daniel Y Luego Tenemos Toda La Secuencia Histórica No Podemos Sustraer A Las Siete Trompetas De Su Contexto Hay Que Aplicarle El Mismo Principio Que Le A Todas Todas Las Otras Profecías En Cadena Hay Un Individuo Que Escribió Un Comentario Que Por Cierto El Comentario Es Muy Bueno Pero No Es Infalible Ni Es Perfecto Yo Puedo Decir Que Lo Que Yo He Escrito Tampoco Es Perfecto Yo A Cada Día Descubro Que Tengo Que Hacer Algunos Ajustes Algunas Correciones No Podemos Poner Nuestros Pies En Concreto Y Decía Si Es Si Descubrimos Nuevas Dimensiones Tenemos Que Incluir Esas Nuevas Dimensiones Tenemos Que Tener La Humildad De Crecer En Nuestro Conocimiento Pero Este Este Escritor Tal Ves Ustedes Lo Han Oído Mencionar Es Uriah Smith Escribió Un Comentario Sobre Daniel Y Un Comentario Sobre Apocalipsis Son Muy Buenos Tienen Muy Buen Material Pero Problemas Por Ejemplo El Dice Que Las Trompetas Comienzan A Cumplirse En El Siglo IV De La Era Cristiana Es decir No Comienzan En Los Tiempos Cuando Vivió Juan Comienzan 400 Años Más Tarde Pero Si Todas Las Demás Profecías En Cadena Comienzan Cuando Vivió El Profeta Porque Las Trompetas Comienzan 400 Años Después Que Murió El Profeta No Tiene Interpreta Los Símbolos A veces Interpreta Los Símbolos Simbólicamente Y A veces Los Aplica Literalmente No Hay Consistencia En La Forma De Hacerlo Otra Personas Hoy En Día Dicen Que Las Siete Trompetas Particularmente Las Primeras Cuatro Trompetas Tienen Que Ver Con Las Invasiones De Las Tribus Bárbaras Mi Pregunta Es En Realidad Las Invasiones De Las Tribus Bárbaras Al Imperio Romano Eran Tan Importantes Que Se Necesitan Cuatro Trompetas Para Hablar De Eso En realidad No No Son Tan Importantes Como Para Dedicarle Cuatro Trompetas A Las Invasiones De Las Tribus Bárbaras Que Ocurrieron En el Siglo IV Y el Siglo V De La Era Cristiana Hay Otros Problemas Y Es Que Dicen Que En realidad La Quinta Y La Sexta Trompeta Se Aplica A Los Musulmanes Que Invadieron El Occidente De Europa Durante Los 1260 Años El Problema Que Yo Veo Con Esto Es Yo Pregunto Los Musulmanes Están En Daniel 2 Están En La Profecía De Cadena De Daniel 2 No Están En La De Daniel 7 Están En La De Daniel 8 Y 9 Están En La De Daniel 11 No Están En La Serie De Las Iglesias Los Musulmanes No Están En La Serie De Los Sellos No Están Apocalipsis 12 No Están Apocalipsis 13 No Apocalipsis 17 No Pero En Las Trompetas Si Inconsistente En Nuestra Interpretación De Las Profecías Tenemos Que Ser Consistentes Aplicar Los Mismos Principios Cuando Estudiamos Los Sellos O Cuando Estudiamos Las Trompetas No Importa Que Sea Así Que Ojalá Que Lo Que Hemos Estudiado A Manera De Introducción No Sea Valioso En Nuestro Estudio De Este Pasaje Extraordinario Que Encontramos Entre Apocalipsis 4 1 Y Apocalipsis El Capítulo 8 Y El Versículo 1 Los Siete Sellos Del Libro De Apocalipsis Les Aseguro Que Nos Vamos A Maravillar Al Ver Cómo Dios Anunció En Algunos Casos Centenares De Años Miles De Años Otros Eventos Simbólicamente Lo Que Iba A Ocurrir Ciertamente Dios Conoce El Fin Desde El Principio Ciertamente Dios Quiere Que Nosotros Sepamos Qué Pasó Qué Está Ocurriendo Y Qué Pronto Ocurrirá Para Que Podamos Estar Listos Para Los Grandes Eventos Que Pronto Se Van A Desencadenar En Este Mundo Los Siete Sellos Nos Van A Describir Muchos De Esos Eventos Que Están Ocurriendo Ahora Y Que Pronto Ocurrirán En Este Mundo Ahora Quiero Que Tengamos Para Concluir Una Palabra De Oración Para Pedir Que Dios Nos Bendiga Al Comenzar En Nuestro Próximo Estudio A Estudiar Los Siete Sellos Oremos Padre Celestial Gracias Te Damos Por El Privilegio De Estudiar Este Maravilloso Pasaje En Tu Santo Libro Necesitamos Sabiduría Divina Para Entender Los Siete Sellos Por Eso Al Comenzar Nuestro Estudio Suplicamos La Presencia De Tu Santo Espíritu Para Que Podamos Entender Lo Que Ha Ocurrido Lo Que Está Ocurriendo Y Lo Que Pronto Ocurrirá Para Que Cuando Todo Suceda Sepamos Que Tú Estás En Control De La Historia Gracias Por Escucharnos En El Nombre De Jesús Amén S